Estoy ahí, agentez No hay tía almorzando Que se puede saber que hacéis aquí Es verdad Continuará Aquí no he acabado Pero es supuesto que no he acabado aquí Recordaréis Que hoy es día 25 de diciembre Y es navidad Una fecha La verdad Que muy marcada Porque la natividad del Señor Nació ¿Queréis saber quién? Nació este niño Llamado Jesús Este niño Es el que nos va a salvar Este Si os metéis conmigo Si os metéis conmigo Es injusto Yo soy creyente El direcror No os metáis con la religión Si sois ateos Si sois ortodoxos Si sois judíos O si sois musulmanes No os metáis con el direcror Ni sus creencias Porque lo pagaréis muy caro Este niño Fue el salvador Pero Y la profecía esa Del ser de luz Llamado Anagin ¿Queréis verla? No No O si Que misterio Lo desconocido Pero antes Las luces de navidad Fuera tablet Ahí está ¿Queréis ver lucecitas? ¿Luces maestro? Tengo poderes Soy El ser de luz Pluriscente Como los carteles De las puticlubs Soy magia Magia pura Estamos en el espacio El ser de luz vendrá No yo Como el direcror No 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 El ser Anakin Vendrá muy pronto ¿Cuándo? No lo sabemos Pero vosotros Seguro que sí lo sabéis Seguro que lo conseguís Seguro que estáis concienciados Con esa profecía El ser de luz Anakin Se aproxima Sí Pero Debe de ser algo Compuso No tienes que estar a la vera No Bocadillo Tengo hambre Mientras que ha almorzado Vamos a hablar De la navidad Como director que soy Os debo de anunciar Que estáis de vacaciones Que estáis De vacaciones Estáis de vacaciones Debéis de descansar Estos días Porque si no descansáis Voy yo a vuestra casa Y os Destituyo Como agentes Del J Team de Ciel Pero El PAPJ Como siempre Toca los huevos Nos habéis enterado De que van a jodernos No verdad Claro que no Yo siempre soy el que recibo las noticias Mis agentes No De verdad Que vida más barata Muy desperdiciada No puede ser Este asunto Hay que contratarlo Entre vosotros y yo Shhh Say everybody Que eres un villancico De fondo Por supuesto Y mi burrito samanero Voy camino de Belén Jingle bells rock Y noche de paz Música maestro Feliz navidad agentes Ayer fue la noche buena Y espero que hayáis tenido Un buen día Y una buena cena Con vuestras familias No obstante Yo también soy vuestra familia Aunque no ya está con vosotros Por cierto Jesús San José María El burro El buey El ángel Debéis de pensar Que es algo ficticio No fue real Para los ateos Ahora Yo que soy religioso Y creyente Sé Ven Música 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 Ya, coño Acabo este bocadillo Y continuamos El día 25 Con el culo te la hito A las 5 entre 5 Si Si chavales, si He oído un ruido No Por cierto Nuevo testamento Por cierto Incredulidad de los judíos No creen Como vosotros Pero antes Jingle Bells Rock Sigamos Incredulidad de los judíos Aunque había hecho Tan grandes milagros Delante de ellos No creían en él No obstante Así se cumplió Lo que dijo Isaías Señor ¿Quién ha creído En nuestra doctrina? ¿A quién se ha manifestado El poder del Señor? Y no podían creer Porque ya había dicho También Isaías El ser de luz Anakim Incredulidad de los judíos Los ateos Lo digo muy en serio Fuera Nuevo testamento Debéis saber Que no estoy de broma Y El ser de luz Es muy serio El pape Jota Está detrás de todo Si Seguramente que si Si Bueno chavales Feliz Navidad Y nos vemos Nochevieja ¿Y el villancico? ¿Y las luces? Estoy desapareciendo Por favor No hagáis que desaparezca No 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 Estoy desapareciendo Poco a poco Mi brazo Mi brazo Mi brazo Mirad Estoy desapareciendo No 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 Estoy desapareciendo Mi ropa No No Estoy desapareciendo No Y mi rostro Y mi rostro No No tiene rostro Mi rostro ha desaparecido Soy el ser de luz Anakin Vengo Para deciros Que vuestro director Os va A Enviar Un mensaje Importante Debéis Debéis De escucharlo Con atención Debéis De creer En su palabra Si no Será el fin Del mundo Conocido Hasta ahora Debéis De saber Que yo soy Anakin El ser de luz Solo aparezco Una vez Cada tres mil años Y vosotros Habéis sido Los elegidos Míos Hacerle caso Que le voy a entregar Esto Esto Le voy a entregar El aula en casa Y os lo va a leer Como si fuera Vuestra Biblia Vais Hacerle caso Seréis Los elegidos Del ser de luz Anakin Que ese soy yo Vais A salvar Al mundo Vais A ser Recordados Como los elegidos Del ser de la luz Anakin Hasta siempre Adiós Agentes Adiós Adiós Adiós